¿Dónde estás? ¡Ay, olabra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yolabra! ¡Ya por fin, mi cría Dani! ¡Juntos, mamacita! ¡Ay, qué es esto! ¡Me extrañaste tanto! ¡Te extrañé, mamacita! ¡Te extrañé, Mica! Y bueno, ya estamos en este Sabadito 14 ¡Ira, ira, ira! ¡Ay! ¡Vamos luego a tirar tierra! ¡Fuerte, Carlos, Mica! ¡Deja los que hablen, mamacita! Lo más importante que ya estamos en Ya le va hoy, Sabadito y bueno, pues muy contentos, mi Dani Así es, el día de hoy Oye, fíjense, tenemos una buena noticia porque el día de hoy es fin de semana es fin de semana además de que también ya es quincena, señor ¡Exactamente, mi querida Dani! Bueno, hoy es 14 ¡No, desde ayer! ¡Desde ayer! ¿Quién está de rojo? ¿Está Gaby Riva? ¡Gabriel! ¡Está de rojo, mi Gaby! ¡Qué onda! ¡Mamacita, chiquita, baby! ¿Cómo estás, Gabyto? ¡Fui, muy bien! ¡Fine, fine, fine! Ven, ahora ponme ese de Julián Álvarez, por favor ¡Ahora ya le entiendo! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿cómo están todos ahí arriba? Saludos a toda la producción a todos los que están ahí arriba en audio ¡Muy buenos días, señor! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¡Así es! Porque nos están viendo en toda la República Mexicana Además de que también... ¡Y todo el día salimos, mija! ¡Todo el día salimos! ¡Así es! Por eso saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¡Y es! Pero bueno, mi querida Dani, palapas de Simón ¡Disfrute todo lo que le ofrece además! Además de que, bueno, sábado y domingo música completamente en vivo Además, el mariachi ¡Oye, sean todos bienvenidos! Oye, además, qué rico clima Los están recibiendo todos los turistas el día de hoy Ya vacaciones oficiales para todos los pequeños Y bueno, qué bueno, pásenla rico Quien desde el puerto de Tampico Está el clima agradable Saliendo nos vamos a ir para la playita ¿Por qué no? Se antoja, se apetece El día de hoy también les tenemos muchas buenas noticias Y además de que invitaciones Por parte de todos nuestros patrocinadores Así que quédense con nosotros Las mejores rolas el día de hoy Las más recias de Yalegu Así es, exactamente para todos Es por lo pronto, mi querido Memo, vámonos a la mar ¡Vamos a un... ¡Viene bien por el tamojo! Ya llegaron cojín Sí, yo me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Y puro para bailar Salen este sábado, sábado, sábado Sábado de Pachanga Y bueno, pues seguimos con más otra vez De Televisa del Golfo Mi querida Dani Vamos a disfrutar del mejor pollo asado Marisco y las salitas ahora en su nuevo lugar ¡Claro mamacita! ¡Claro mamacita! Ahora son siete elecciones que tienen mis amigos de pollo asado Los Enríquez Gracias a nuestros amigos de pollos asados ¡Los Enríquez! ¡Qué bárbaro! Quiero saludar a toda la gente que nos está viendo en los mercados En los rodantes, en las farmacias En todos los chacarros Mi Dani El saludo para toda esa gente preciosa que está trabajando en estos momentos Así es, a toda la gente Además de que bueno, a los cumpleañeros Gaby, se me fue, se me fue, se me fue Porque les mando muchos besos Muchos, muchos abrazos Y toda la buena vibra Para todos ustedes que el día de hoy están cumpliendo años 14, 14 de julio Le quiero mandar un beso y un abrazo Hasta Monterrey, Nuevo León ¿Quién, hija? A mi prima Nadia, Nadia Cortés Ballesteros Le mando muchos besos Que está cumpliendo años Acá al son del tamborazo Muchísimas felicidades ¿Algún cumpleañero, señor? Pues, ahorita Ahorita no, mija Pero bueno, para todas esas que estén, mija Oye, fíjate que el día de ayer Perdón El día de ayer, viernes Así Oye, sí es cierto Fue viernes 13 Y no hablamos al respecto, señor No pasa nada Todo, todo está bien Mira, estamos aquí No pasa nada, mija Y bueno Por lo pronto ¿Qué te parece si nos vamos con mis amigos del mejor pan? Porque ya estamos listos para disfrutar de ese pan riquísimo Vamos a un corte comercial Y regresamos con más Ya le va Licho, Licho Vámonos rápidamente, mi gente Gracias Lo dije tú Perdón, perdón No lo escuché, señor Oye, ya estamos de regreso Por favor, se lo encargo Por favor Ya estamos de regreso Qué bueno que nos está acompañando Traemos toda la actitud Como lo puede ver aquí en el estudio Qué bueno que esté aquí con nosotros Además de que, bueno Les presentamos las más recias de Ya le va Quédese con nosotros Todavía tenemos Todavía más programa para todos ustedes Y por lo pronto Tenemos invitación Por parte de nuestros Amigos de Yumex Exactamente, Yumex Importaciones, mi querida Dani Para todos ustedes Recuerden que contamos con más de 10 mil artículos Viene ya el regreso Clases muy pronto Prepárense Ya mi querida Dani Están los impermeabilizantes también Además electrónica, perfumería, relojes ¿Qué más podemos encontrar en Yumex? Oye, me encanta esta tienda Me encanta Yumex Porque, bueno Sales con muchas cosas Que realmente necesitas Que tú querías esto Lo encuentras en esa misma tienda Ahí estamos viendo En Pico En calle Andoana Esquina con Tamaulipas Ahí están nuestros amigos Nosotros seguimos con más de la música Saludando a la gente que nos ve En Pánuco, en Évaro En Tampicuato, en La Ribera La gente de Osuloma, en Veracruz La gente que nos ve en el Estado de Hidalgo También, mi querida Dani Oye, Julio Quiero que me digas ¿En dónde puedo encontrar un regalo Para mi prima Nadia? Hoy está cumpliendo años Y le quiero regalar Como que una blusita bonita Algo así Ay, ya sé dónde Mica Con mis amigos De Espollín Es por tu estilo Ahí vas a encontrar A hacer negocios Además, hay joyería Hay joyería también En acero Joyería Que viene directamente de Brasil Ahí está nuestra amiga de Monterrey ¿Dónde vas a encontrar Los anillos Los semanarios Los este Rosarios Y muchas cosas más Que tienen nuestros amigos de Espollín Recuerden Último Días Arteli Vámonos Vámonos con nuestros amigos De Expollín Oigan Nos vamos a ir Le da un corte comercial Al señor Y regresamos Con más de Ya le va Bueno pues ya estamos de regreso Qué hermosa Que nos Palenque Mica Palenque Con Ser Por supuesto Para todos ustedes Ubicado Atrás del asador Aeropuerto Ahí están mis amigos Es el andro de moda Todos los caminos Conducen al palacio Por supuesto De Palenque Para todos ustedes Estuvo con su Sábado pasado Mamacita No fuiste No estuve aquí señor Un lleno total Mamacita Lleno total Y además la buena música Y este O sea que hoy Sábado Es Sábado De Gran Barra Libre Ay excelente Vámonos con todo Quien quiere ir Quien quiere ir A Palenque Señores Todos apuntados Nos damos hoy en la noche Y además Además recuerde que Hoy está Grupo Regreso Mi querida Dani Hay otra agrupación También que estará Por supuesto Hoy por la noche En Palenque Recuerde que hoy Es Sábado De Gran Barra Es real esto En serio Mija Ahí está Ellas pagan solamente 130 pesos Vaqueros solamente 180 pesos Ahora es el palacio De los vaqueros Y vaqueritas Así es Observa al 2 Al 1 07 96 95 Y también los puedes Usar en Facebook Exactamente Mi querida Dani Ahí está Parte de esta Bueno parte de la agrupación Grupo Regreso De lo que se va a vivir Esta noche Hoy en Palenque Recuerde que está atrás De Asador Aeropuerto Así es Nos vamos hoy en la noche Ahí nos vemos Ahí vamos a andar Tú y yo Vamos mamacita Vamos por supuesto Y ya nos vamos Déjame decirle que ya nos vamos También Algo más que tengas que decir De todo el público Mija Que no se lo puede perder Este próximo martes En punto a las 7 de la tarde Completamente en vivo Nos vemos Pásenla bonito Pásenla agradable Con toda su familia Diviértanse Vaya hacia la playa Conviva Si toma no maneje Y si va a pasarla Sí señor No sí Yo no yo lo tomo Mija Yo ya mira Que pase bonito Fin de semana Mi Julio Dani Caladrama Juntos somos Ya le va Ay no cayó Pero ni puedo Amiguito